Y a mucha honra, María la del barrio soy La red esquina quedó re sola Y va a cambiar su suerte Que su barrio querido se fue Va a poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy La chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias se desquició Junto a la lejó María, María la del barrio No, no llores más María, María la del barrio Por tu amor me regresará Soy María, María la del barrio De mi corazón se adueñó Todas mis ilusiones se llevó Soy María, María la del barrio Que se regrese a mí, le pido a Dios Porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio Pues a lo mejor hasta eres mi hermana de verdad Ya vas a gritarlo Un deslizo puede tener cualquier hombre, papá Yo no Tú también, papá Tú también Híjole, pero qué tortazo No te preocupes, tengas en los mandados Y no se clavan los vuestros, hijo Tú lárgate de aquí Tú no te puedes meter en asuntos de la familia ¡Suéltala! Era lo que querías, ¿verdad? ¿Cómo te quedó el ojo, eh? Chisma Cochina, puerca, marcado ¡Ay, mírate! Esto, para que te lo lleves a tu luna de miel sangrona Te vas a repetir ¡No! ¡Te es colmo! ¡Te escojada, chica! ¡Viva! ¡Cómo te haces, nadie! ¡Qué es lo que pasa! ¡Ale, me muere! ¡Pija! ¡Pero qué estás locas! ¡Só por eso, esas mujeres de gente! ¡Párense un par de abadera! ¡No es cazo! ¡Ole, suéltame! ¡Tranquilíste! ¡Eso es el baño! ¡No lloré! ¡No lloré! ¡No lloré! ¡No lloré! ¡Tú también estás enamorado de Mariela del Barrio! ¿Y cómo sabes que no va a poder ser para ti? ¡La pones en manos de tú hijo! ¡De mi marido! ¡Te voy a matar! ¡Por pegarle a mi niña! ¡Pero, perro, marido! Fernando, no te va a hacer caso Tanto al cántaro a la fuente Eres una descarada Y tú una metiche ¡Insolente! Marra ¿Y qué? ¿Tú crees que es mucho? Tener lo pillo es muy caro Yo me di cuenta que no puedes pagar lo que yo valgo ¡Grosero! En definitiva En definitiva que eres lo que quieres Mira Mariela del Barrio Ese chamaco Aunque es muy joven Es tu amante He sabido comprar A base de dinero Regalos, comodidades, placer ¡Hasta ya Luis Fernando! No te permito que me sigas insultando Es lo único que te mereces ¡Insultos y la muerte! Mira de una vez Mátame Amigo, porque tenemos mucho de que hablar Oye, no te lo llevas Suéltalo No me da la gana Que lo sueltes te digo ¡Que no! No, 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 por favor, no, no Ven, ven para acá Ya, ya Más de ti, ándanos Me odia ¡Me ha odiado siempre! ¡Infeliz! ¡Bruja! ¡No le pegué, Esperanza! ¡Qué liciada de demonio! Me vas a mover la cachetada que le di Esperanza ¡Y tú, vieja hipócrita! ¡No la defiendas! ¿O qué? Ya se te olvidó que a esa La llevó a su casa Tío Fernando Porque era su amante Váyase, por favor Esto hace más grande Mi odio contra ustedes Pero esa mujer Es mi vida Y no hay quien me la quite ¡Por el amor de Dios, Fernando! Culpa de esa amigua Tranquila, señora Tranquila ¡Mafurera! ¡Marginal! ¡Mumida infalida del demonio! ¡Déjame su vida! ¡No se le ocurra, Pequena! 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 ¡Mifénte, vieja porra! ¡Aaah! ¡No, por favor! ¡Que la voy a matar! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Dios mío! ¡Vájate! ¡Tú, me salvóte con mi hombre! ¡No, por favor! 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 ¡Es una buena bruja! ¡No, por favor! ¡Es una buena bruja, Pequena! ¡Acá! ¡No, por favor! ¡Ja! ¡Esta mujer, istario! ¡Se le ha metido el demonio! ¡Dios mío! ¡Volvame! ¡Dios mío! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Haz lo que quieras ¡Denúciame! No me importa Total, aquí en mi casa no ha pasado nada ¡Absolutamente nada! ¡Infeliz por batirme! ¡Prepárate Soraya! Ahora sí ¡No te vas a podrir en la cárcel! ¡Te vas a podrir en la cárcel! ¡Ahora sí! ¡Por favor, señora! ¿Qué? Que se la llevara y no me hizo caso Que no me podía contenir ¡Ya! ¡No friegues! Te dije Que esto iba a ser un infierno Para ti, Mariela del Barrio Ahora mismo te lo voy a demostrar ¡No te dejes! ¡Venero! A casa de los señores de la Vega ¡Si da un paso para salir de esta! Te viste a pegar ¡Ay! ¡Bruja maldita! ¡Ay! ¡Es una pérdida! ¡No le permito que me ofenda! ¡Tú a mí Me lo permites todo intrusa! ¡Las mujeres suelas como tú No tienen dignidad! ¡Fállate! ¿Te atreviste a pegarme? ¡No te ayudo a escapar! ¡No me amenaces! ¡Te juro! ¡Que si dañas a María ¡Te hago cumplir en la cárcel! ¡Ajú! ¡No! ¡Nooo! ¡Te juro que no voy a conseguir ese daño, María! ¡Te juro que no voy a conseguir ese daño, María!